Compartimos junto a los compañeros de Udgra la primera edición de la caminata Vivir en Salud. Y estamos muy contentos porque vos viste que tuvimos un número bastante ejemplar para el comienzo de lo que es Vivir en Salud, vivir mejor, hacer dieta, caminar. Nosotros, gracias a Dios, la Udgra Nacional tiene un programa Vivir en Salud que se llama, como nosotros estamos muy pegados a la comida, entonces bueno, esto lo queremos hacer una vez por mes o cada dos meses. Y bueno, vamos a salir a caminar, vamos a hablar sobre las dietas, sobre la forma de comer. Esta semana hemos hecho, bueno, 15 días atrás, hemos hecho donde ayer se entregó diploma, hemos hecho una prueba de piloto en nuestro gremio y donde muchos compañeros bajaron entre 6 y 8 kilos. Así que muy contentos por esto, muy felices y bueno, vos viste que un número bastante mucho para hacer el comienzo de algo que lo tenemos planeado como organización sindical, hacerlo cada mes. Todo bien planificado, un precalentamiento antes de la caminata. Sí, por supuesto, todo bien planificado, vos viste que está el equipo de sonido, tenemos ambulancia, tenemos médicos, bueno, todo con su agua. Vino el profe. Vino el profe, están todos, así que el personal trainer, tenemos dos o tres que nos están acompañando, así que bueno, esto lo queremos hacer siempre y como yo te dije, después ya la invitación ya hace más extensiva, así que también a todos los que quieran participar, esto para nosotros es algo muy lindo. Muchas gracias para quien, Francisco. Y para todo, para todo, para todo lo que vienen a participar, principalmente porque vos sabés que no es fácil dejar tu familia, dejar tu chico en tu casa con todos los problemas que está habiendo. Entonces, bueno, que ellos vienen a participar, que vienen a caminar. Entonces nosotros, un gracia, gracias a todos y por supuesto, Rosana, un gracia enorme para la conducción nacional, que en todo esto nos apoya, ellos nos brindan todo lo que nosotros queremos, lo que nosotros los dirigentes sindicales gastronómicos, lo único que tenemos que hacer es trabajar y hacer y estar. Gracias por invitarnos. Bueno, gracias a vos, gracias por estar, gracias por mostrar lo que hacemos las organizaciones sindicales, que hay muchos que dicen que nosotros no hacemos nada y bueno, yo creo que esto demuestra que los dirigentes sindicales también trabajamos.